Hola Aries, hoy es sábado 17 de octubre de 2020 y hoy puedes estar dejando atrás una etapa de incertidumbres y te preparas paulatinamente para algo superior, para algo mucho mejor, en particular en el plano financiero y también un poquito emocional. Así que hoy comienza un recorrido astral muy interesante para ti. Sobre todo, fíjate, me fijo hoy en el planetoide Ceres, que es el encargado de la abundancia, de la recolección de grandes cosas para la vida. Y cuando se habla de abundancia no se refiere a abundancia material solamente, sino abundancia de momentos felices, abundancia de salud, abundancia de trabajo, todo lo que sea en gran cantidad es abundancia. Logras combinar tus intereses afectivos con tus realidades actuales y al plantar los pies sobre la tierra sin dejar de trabajar en tu mundo interior, encuentras que el amor verdadero puede también estar acompañado de prosperidad económica. Deberás aplicar tu fuerza de voluntad y tu energía creativa para contrarrestar la negatividad de ciertos compañeros de trabajo, los cuales desean envolverte en sus problemas personales. Tú mantente firme, no te dejes manipular, es bastante extraño que un ariano o ariana se deje manipular, pero sobre todo estate ahí, ojo a vizor, porque alguien puede querer aprovecharse de tu buen corazón. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay excusas para la inactividad, Aries. Esperar a que llegue el mejor momento para iniciar un plan de ejercicios o el mejor momento para salir a caminar, porque mucha gente pone excusas, ¿no? Bueno, cuando llegue el fin de semana lo haré, luego llega el fin de semana y es cuando haya cobrado y me pueda comprar esos pantalones y esos zapatos de salir a caminar que me irán mejor, ya lo haré. Cuando llega el dinero dices, es que ahora hace frío, ya lo haré cuando llegue la primavera y no lo haces. Entonces, es un camino largo, puede ser tedioso, pero comienza con el primer paso, nunca mejor dicho, porque nunca es demasiado tarde para cambiar algún mal hábito de salud. A veces no hay que hacer grandes cosas. La gente se imagina que se tiene que machacar aquí a deporte y no es necesario. Sí que es necesario que se tenga cierto estado de conciencia, nada más. Para el tema laboral, la verdad es que pueden presentarse algunas dificultades a la hora de completar o de terminar una tarea laboral, de darla por finalizada en sí, pero podrás solucionarla y al hacerlo ganarás la amistad de compañeros de trabajo que hasta ahora parecían distantes o incluso indiferentes. Se reconocerá tu talento, por cierto, y también tu experiencia, que de hecho estará muy, muy vigente. O sea que la verdad es que si te esfuerzas en hacer las cosas como las haces, de hecho, el éxito para ti estará asegurado. En el tema económico financiero tienes luz verde para seguir adelante con un plan económico reciente que puede darte dinero en poco tiempo. Lo importante ahora es trazarte una meta, un plan concreto y no apartarte de ello hasta que lo hayas conseguido o por lo menos hasta que empieces a ver realizado a nivel numérico. Hablando de dinero, pues empieces a ver la cifra que te interesa conseguir. Como te comentaba, la influencia de este planetoide, del planetoide Ceres, augura un toque próspero a tu vida en lo que sea que emprendas, en cualquier detalle. La verdad es que tanto si eres empresario o empresaria, como si hablamos de una economía doméstica, estará todo perfecto. Para el tema del amor, ve planeando desde ahora tu escapada romántica a algún lugar donde pueda ser diferente, donde podáis disfrutar con tu pareja de una forma intensa y feliz. Y si estás en un país en el que no puedes salir todavía por las restricciones, pues ni siquiera al campo o hacer un picnic fuera o a lo mejor el clima no lo acompaña ya, intenta pues hacer algo diferente en casa. Sorpréndele o sorpréndela. Si, bueno, si además te lo puedes permitir, pues algo de fin de semana sería lo ideal, o sea, fuera de casa. Pero no siempre es posible debido a varias razones, bien sea lo del confinamiento o bien sea por el tema de la economía. Entonces busca la ocasión en algún lugar íntimo, algo diferente, una puesta de sol, un algo. Necesitas más privacidad en tu vida amorosa y ahí fíjate, también pasa un poco como con lo del deporte. No se necesitan grandes demostraciones, porque el amor no es hacer aspavientos. Se necesitan simplemente rutinas de demostración sutil. Créeme que a la gente le llena mucho más una flor, aunque sea callejera, un mensajito a media mañana o una llamada, un estoy pensando en ti o que le lleves un detallito o incluso nada, lo que te acorde de ti. Eso llena mucho más que aquí una parafernalia en plan película de Hollywood. Generalmente a la gente le suele vibrar mucho más el tema este de lo sencillo, afectuoso y sobre todo la atención hacia el prójimo, en este caso hacia tu pareja. Si estás soltero o soltera, los encuentros aparentemente irrelevantes, los del día a día, se empiezan a transformar en algo mucho más serio y formal. Así que si estás conociendo a alguien últimamente o directamente ya estás quedando con alguien en citas o a tomar café o lo que sea, depende de cada caso, esto va a ir cogiendo fuerza, va a ir cogiendo energía, va a ir cogiendo cuerpo, como se suele decir, y la verdad es que va a ser una perspectiva de crecimiento muy bonita. Así que déjate llevar, pero contribuye a ello también. Y en cuanto al tema energético, tu energía está muy alta, muy muy fuerte, de hecho. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu confianza, esa que sale dentro de ti y que se nota, se percibe que eres un ser de extrema confianza. La seguridad que proyectas hacia los demás, que mucha gente malinterpreta con egocentrismo, pero que no es egocentrismo, es básicamente tu personalidad fantástica. En negativo, cuidado con empecinarte en seguir haciendo algo aunque sepas que no merece la pena. Ten cuidado con ese punto. Y también ten cuidado con caer en actitudes tercas, empecinadas, la falta de flexibilidad, de cordialidad en los temas. No eres así. Por lo tanto, evita esa clase de situaciones. Y para el tema de los estudiantes, hoy al ser sábado probablemente no te apetezca mucho estudiar. Entonces, dependerá mucho de lo que tengas en días de previsión futura. Si tienes algún examen, si tienes alguna evaluación, alguna prueba o lo que sea, sí que ahí vas a tener que ponerte las pilas. Vas a tener que activarte como sea y cuando sea, pero ciertamente vas a tener que hacerlo pronto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio. La verdad es que hoy entre vosotros dos tenéis un día de una chispa especial, de una renuencia propia en la que os entendéis, compartís muchos detalles. Incluso te puede pasar que sean detalles que con otras personas no llegas a conectar, pero es algo muy bonito, sobre todo para temas de asociaciones, de trabajo, de empresa o también de pareja. Si tienes hoy la suerte de tener una empresa con alguien de este signo o una relación con alguien de este signo, que no me salía, pues la verdad es que tienes un tesoro hoy porque vais a conectar muy bien. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo. Tienes un día de mucha estabilidad, de mucha certeza y sobre todo con Virgo os ayudáis mucho a ordenar, a estructurar, a estipular, a dejarlo todo bien marcado, bien dicho. En tercer lugar, con personas de tu mismo signo. La verdad es que hoy tienes un día pletórico en el que la comunicación va a ser como la bandera que irá por delante de todo lo vuestro, ya sea en el trabajo o en la pareja o en la familia. La verdad es que con las personas de tu signo hoy te vas a llevar genial. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo de todo corazón que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Aries.